Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Te damos la gloria, Señor, aleluya. Te alabamos. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Santo, te damos la gloria, Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Ahí está. Ya está, pues. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a toda la gente linda que se está conectando a través de nuestra radio Unción de Dios, en este, su estudio bíblico, Hechos capítulo 16. Gloria al nombre de Jesús. Estamos bien contentos por lo que Dios sigue haciendo. Gloria al nombre de Jesús. No, está bien. Ahora sí. Gloria al nombre de Cristo. Dios bendiga a toda esa gente linda que se está conectando. Dios bendiga a esta iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Estamos bien contentos. Tenemos una sorpresa aquí con nosotros. Nuestra hermana coordinadora Iris desde la ciudad de Massachusetts. Aleluya. Está con nosotros y con su amado hijo. Aleluya. Estamos bien contentos. Y nos vamos a gozar. Ha sido un día de ajetreo. Nos vamos a coger la cama hasta mañana al mediodía. La hora sí puede en esta hora. Aleluya. Dios es bueno. Señor, aleluya todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar ya mismo. Estamos compartiendo el estudio aquí rápidamente. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Jesús es el Señor. Bueno. Ahí estamos. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda esa gente linda que está con nosotros una vez más. Toda esa gente linda de Facebook. Vamos a estar puestos de pie. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Van a ir y se atreve a hacer una oración rápido. Aleluya. Van a ir con nosotros. Haga la oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, la gloria te doy. Gracias, Señor, en esta hora por esta oportunidad que le han brindado el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a su iglesia, Señor. Bendice a todo camino, a todo malo. Que ellos en su familia del Señor cada día, Señor. Señor, dale la fuerza. Sigue bendiciéndola para mí. Sí, Señor. Aleluya. Señor, ministrajo, Señor, en su hogar. Bendicia, Señor. Gracias. Que siga trabajando para ti, Padre, la gloria. No permita, Señor, que el enemigo turde, Señor, en todo lo que ha hecho y lo que ha hecho para ti. Gracias, Señor. Aleluya. Dios, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso del Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, sentarse. Aleluya. Estamos bien contentos porque ya estamos a ley de varios días. Hablamos con nuestro hermano Negrón. Viene por ahí como llama de fuego a traernos una bendición grande. Esos vientos son huracanados. Categoría 12. Se viene tumbando palos, mata, medio mundo. No mundo, pero digo yo, todos los espíritus humanos que atacan la iglesia. Aleluya. Porque la guerra aquí es grande. Y Dios lo trae como a Pablo, como cuando Pablo, así es que lo he recibido por el Señor, como cuando Pablo se dirigía a una de las islas a aplicar la palabra y el Espíritu Santo lo detuvo. Sin embargo, le mostró una visión que fuera hacia los macedonios. Y él entendió que era para allá, donde Dios lo necesitaba. Dios va a mandar donde está la necesidad. Dios va a mandar donde Él quiere. A veces hay personas que quieren ir donde ellos quieren, pero no. Que no, el diablo se mete en el medio de aquello. No es el diablo. Hay veces que ellos te dicen, no, no es para allá. Es al otro lado. Tiene que ir. Amén. Y yo digo, ¿verdad? A veces la cabeza culpó mucho en el libro, pero a veces no hay en el libro, pero a veces no hay en el libro, pero a veces también. Que uno tiene que también caminar por donde tiene que caminar. Amén. Sí. Amén. Así que Dios sea la gloria. Ya estamos por ahí. El domingo va a estar la iglesia del Pastor Báez en Hyde Park, Massachusetts. A las cinco de la tarde, con el favor de Dios, vamos a estar ahí también. Apoyando, porque estamos donde está el Señor, gloria a Dios. Y nos hemos gozado con el Pastor Báez y su hermosa iglesia. Es un lugar lleno de la presencia de Dios. Y hemos estado ahí y nos vamos a gozar. Me ha gustado ir ahí y para mí en mi casa también. También va a estar el lunes, martes y miércoles de la semana que viene a las siete de la noche en la iglesia del Pastor Girón. Lunes y miércoles en la iglesia de la Pastora Nancy a las siete el martes. Vamos a estar ahí por el favor de Dios, ayudando a la pastora, la esposa del Pastor Girón, porque el Pastor Girón tuvo una cirugía y está en Guatemala. Y ella no sabe mucho de campaña. Es en la ocho de las Top Street en Providence, Rhode Island. Ahí vamos a estar por el favor de Dios. Gloria al nombre de Jesús, vamos a estar por ahí, amén, anunciando estas actividades del Señor. Y por último, la semana de arriba, el lunes, martes y miércoles a las siete, va a estar aquí con nosotros, que creo que es 23, 24, 25, ¿verdad? O 26, 27, 27, 23, 24, 25 de septiembre va a estar con nosotros a las siete de la noche. Y ya hay personas que nos están llamando, que van a estar aquí, ya lo conocen. Personas que no lo conocían, tuvieron la experiencia de conocerlo aquí. Y ya, ya Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todo, amén. Dios ha mostrado y vienen personas a recibir su bendición. Así que síganlo distribuyendo en Facebook, en las redes sociales, amén. Y no se pierda usted, que está cerca de esta bendición, sacrifique el tiempo, porque es algo que, pues, amén. Dios lo trae y no sabe hasta qué día va a llegar. Así que también tenemos el culto el domingo a las once y media, amén. Que estén pendientes por Facebook. Vamos a seguir dando las batallas, adorando al Señor, amén. En medio de lo que se presente, pues, el Señor está con nosotros y con ustedes también. Vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a leer y vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 16. No, si quieres, siéntate, porque lo vamos a ir hablando, ya es como estudios, amén. Y nos vamos a gustar, amén. Se titula Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas. Recuerden que estamos hablando de los viajes de Pablo con el discípulo Silas, amén. Dice el versículo 1, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidara. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en estos, en todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús y cada día más y más personas se unían a ellos. Quiero que graben esa parte donde dice al final que los miembros de las iglesias de todos esos lugares, hablando de donde Pablo estaba yendo, dice que cada vez más confiaban cada vez más en eso. Dios, quiero que usted entienda la esencia, la base, el fundamento, la plataforma de la palabra de Dios es el Evangelio de Jesús. Número uno, ¿por qué? Porque fue el pacto que Dios hizo no con animales, lo hizo con su Hijo. Entonces mira lo que dice la palabra. Se crecía la iglesia, ¿cómo? Adorando. ¿Cómo? Asistiendo. No, mire lo que dice primeramente. Confiaban en Jesús. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque lo que nosotros pasamos, no me malinterpreten, hay que orar, hay que ayunar, hay que orar, pero la base esencial dentro y fuera de la iglesia es la confianza en Jesús. Porque si no tenemos confianza en Jesús, podemos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y cuando salimos por ahí, el primer problema que viene. ¿Qué hago? Te gozaste aquí, pero cuando llego allá, el lobo, ¿qué voy a hacer? Ahí es que tú tienes que decir, yo confío en Jesús. Esa es la bandera. Es el, mire, hermano, hermanas, perdón, porque, bueno, hermano en todo caso en las radios. ¡Gloria a Dios! Voy a poner un solo ejemplo. La clave, y de todos los ministros, pero el mayor que voy a usar ahora, DJ Ávila. La clave de DJ Ávila era la confianza en Jesús. Él era Jesús por la mañana, Jesús por la tarde, Jesús por la noche. Decía un mensaje de donde sea, de que Dios lo mandara, pero la confianza le dejaba en Jesús. Así que, quiero que graben esa parte. Mire lo que dice, los miembros de la iglesia de todos esos lugares, confiaban cada vez más en Jesús. No dice Moisés, no dice Pablo, no dice Timoteo, dice Jesús. Y cada día más y más personas se unían a ellos. O sea que, la confianza en Jesús va a hacer que más personas se agreguen a nosotros. La confianza en Jesús. Dice, mira lo que estábamos hablando, yo no sabía que iba a hablar de esto. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que a veces uno quiere ir a un lado y el Señor lo impide? Yo no sabía, la gloria es de Dios. Mira lo que voy a leer. El verso 6. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. Escuchen, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Lo voy a leer de nuevo. El 6. Lo que pasa es que yo tengo la versión, traducción del lenguaje actual. Sí, es más. Pero, bueno, sí. Lo que pasa es que yo la estoy usando porque el Señor me hizo entender como que era más fácil para entenderla. Pero está bien. Usted la puede tener ahí. El verso 6 dice, en esta versión. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. Lo que acabo de leer al principio. ¿Cómo yo sabía que Dios iba a poner eso? Yo no sabía nada. Yo no había estudiado. La gloria es del Espíritu Santo. Eso fue lo que me dio en el momento y míralo aquí ahora. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea que hay veces que el Espíritu Santo te detiene. Ah, no, que yo voy para el modo de la comprar por usted. Ah, se dañó el caso. Una luz se paró. Aquello pasó. Aquel se revolcó. ¿Qué pasó? Se le metió algo el diablo aquí que está cerrado. Hay que tener cuidado. No todo es el diablo. Hay veces que el Señor, porque a lo mejor tú ibas para el bol y tú no sabes que antes de llegar al bol, hay un accidente y tú te ibas a entregar ahí. Entonces el dijo, mejor le meto un cocotazo, le pongo la puerta, hago algo para que no le pase nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que hace el Señor, amén. Cuando Dios te da una palabra, ¿verdad? Como me ha dado a mí. Y a veces uno, por desobediente, sigue y sigue y sigue. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó en estos días? Está confirmando Dios. Agávalo. Y ahí no, y fue a través de aquí también que yo ponía esa palabra. Ay, ay, ay. Y he cogido azotos de ahí para allá. Cuando él fue para decir que le regresé al pastor Dale, yo mando una palabra con él. Que me está pasando en estos momentos. Y he estado en estos días corriendo unos azotitos. Gloria al nombre de él. Todo ahora la palabra bien. Es como dice, que no tiene ojo porque no vea. Dice, entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia. Y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permite hacerlo. ¿Qué dice tu lección? Y como vinieron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, más el Espíritu no lo dejó. Si venimos a ver esta parte, le va más a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores que Dios envía, a cualquiera, a un maestro, a un apóstol, un profeta que Dios envía. A veces uno tiene un deseo de ir a tal lugar. Yo he escuchado personas, tengo que viajar, tengo que hacer esto, y el Señor me habla clarito al oído. Me dice, no va para ningún lado. Así me ha dicho, pero a la misma vez me ha hecho sentir, y yo lo he visto, que si yo le digo, el Señor me dice que tú no vas para ningún lado, ella va a ver que yo soy el enemigo. Sobre lo que hago es que me quedo callado. Aprendido, porque yo se lo digo a la persona y piensa que es el enemigo. Aleluya. Dios bendiga, las guerreras están conectadas ahí. Ahí está la Fuegaza, Nancy Soto, aleluya. Desde Massachusetts. Un abrazo, sierva. Estamos gozándonos aquí en el Señor. Gloria a Dios. Pues, me he callado porque por experiencia he dicho lo que he escuchado, y me han tenido por diablo. Solo que cuando el Señor no me dice, habla, yo me callo. Pero él lo ha escuchado clarito, como que yo te digo así. Así he escuchado la voz. Y no es el diablo, porque son cosas espirituales del Señor. ¿Por qué? El Señor sabe lo que está haciendo, como dijimos ahorita. Vamos a poner que tú dices, vuelve para Asia. Vuelve para allá. Allá a predicarle a los chinos y a sorprender a los demonios. Pero tú no sabes que Dios pudo haber entregado ese juicio donde tú quieres ir. En un momento más, porque no aceptaron. Baby, Dios estaba pregando a los chinos y yo te digo, ahora los voy a dejar. Entonces, como hay juicio, Dios te prevee a ti, te aguanta. Y dice, no, no me toques ahí, que ahí yo no quiero que pregues. Es como cuando tú estás en la calle. Yo he aprendido esto. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar evangelios a todas criaturas. Amén. Pero yo he aprendido también que Jesús no le habla a todo el mundo. En cierto modo, yo he ido por sitio y he tenido el deseo de hablar y no hay nada. ¿Sabe lo que he hecho? Yo he dicho palabras y no he sentido que el Señor ha estado en mí. He aprendido a dirigirme por él. Y siempre le digo, Señor, si tú tienes una palabra para alguien, ponla en mí. Pon ese que eres como la ser, dime qué le digo. Porque no es lo mismo que yo hable a que él hable a través de mí. Cuando Jesús habla a través de mí, ¿qué pasa, hermano? Lo que ella estaba diciendo ahora, no fui yo, porque yo no la conozco. Inclusive, antes de yo hablar, inclusive, antes de ese día, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Empezó a señalar personas, a traerlas para adelante. Y ella estaba, yo creía que ella se iba a ir por la puerta para afuera, porque yo la vi bien seria. Yo le dije, está suelta, se le ha tomado en la mano. Y yo dije, bueno, pero yo hice lo que el Espíritu, porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en ese lugar. Es que la alabanza tiene un poder. Bueno, entonces, eso es lo que quiero, ¿verdad? La Biblia también nos enseña que los que son guiados, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo voy a ser guiado por el Espíritu de Dios? Sencillo. Paso número uno es esperar en él. Ah, Eli, ¿cuántas cosas no me han pasado a mí por desesperado? La primera vez que me convertí, le dije a ella, yo te aborrezco a ti por contarte y irme a predicar el Evangelio. Y ella, yo le pongo a los likes, no me vengas a parar, ya se revolcó Satanás, para que veas los errores. Porque uno, y ella hacía así, bajaba la cabeza. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Me dijo, cuando me fui afuera, que iba como por el tercer bloque, un chayo me dio una cara de salir cogiendo. Toda esa gente en diabla y, guay, hablando mal. Cuando yo vi ese Dios, como que no estoy preparado, sentía que estaba en la boca el lobo, alábalo. Y entonces, fui madurando. Porque yo quería servirle al Señor, pero no es a mi manera. La Biblia dice, no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Jehová. O sea, cualidades que destacaban los hombres y las mujeres de Dios. Que quede claro, yo le pedí perdón a mi esposa. En el sí, porque a veces yo creía que, como te digo, la gente piensa que es Satanás. Pero no es Satanás. Si tú estás buscando... Ahora mismo, es posible que lo hemos llamado a pastoral. Como somos vivos y todos, ¿qué él sabe? Ajá. Pero además, a veces yo, yo creo ya como que salir ya a predicar a pastoral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Por ejemplo. A veces, también hay veces que yo le digo a mi esposa. Pero, papá, esto, no, 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 no. Y entonces, lo mismo. O sea, lo mismo que tú le decías a ella, soy yo que se lo digo a él. Porque el deseo está. El detalle es la hiperactividad, tal vez. El desorden es uno mismo para... Porque es así, quiero hacer esto. Y el Señor dice, no, yo no quiero eso. Uno quiere algo. Porque Él dice también, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero uno se esfuerza y le demuestra a Dios que eso es lo que le agrada. Dice, guau. Porque Él no comprendió a Pablo. Simplemente le impidió. Pero yo estoy seguro que estaba contento con Pablo por el esfuerzo de Pablo de hacer las cosas. Mire, yo tengo gente de muchos lugares. Eso me bombardean el messenger, la cabeza, el whatsapp. Ayuda, me mandan fotos. Mire, yo creo que si dejan, se tratan el techo cayéndose. ¿Cuántas cosas? Y digo, Dios mío, pero yo no soy millonario. ¿Cómo es que la gente venida como... Porque uno tiene una guajuita o algo. Si supieran todo lo que uno se sacrifica para tener. Y en la vida es que es diferente. Y no es que yo no quiera ayudar. Mi corazón está expuesto para hacerlo. Yo le digo, Señor, hazme billonario para coger un avión y ir y visitarlo. Y toma, tú sabes, y ayudarlo. Pero también, si he sentido parte del Señor, decirle a muchos que yo no soy Dios. Yo no me niego y no soy tacaño. Dios es libre. Pero no me pueden ver a mí porque es mío. ¿Verdad? Y no lo digo por tocar trompeta. Digo por testimonio. O sea, aquí los ojos, dice la Biblia, no es puesto en el evangelista o el pastor. Es puesto en Jesús. Autor y consumador de la fe. Entonces, la gente no se da cuenta que cuando está todo el tiempo dependiendo de un ser humano, Dios se enoja. Dios se enoja. Exacto, lo mismo que pasó con Pablo. Se metió el fuego ahí, hermana Nancy. Aleluya. Mira lo que pasó con Pablo. Pablo fue y llegó el evangelio en un momento dado. ¿Y sabe qué hicieron? Le trajeron bueyes y guirnaldas y se los pusieron. Y se los presentaron y empezaron a hacerle así a Pablo. Y Pablo y Sila se rompieron el vestido. Porque él dijo, no, ¿cómo usted va a hacer esto? Y si un hombre es a Dios. Y se enojaron y le cayeron encima también. Porque no entendieron el mensaje. Y hay mucha gente hoy en día que se han despillado de su fe en Jesucristo. Ok, yo no estoy gritando de que tú puedes, la Biblia dice tocar y se os contestará. Busca ya le haré el llamar y su abriga. Pero tú no puedes usar esa palabra o otras palabras de Dios. Ah, el obrero tiene su salario para co-depender de otros siervos. Yo no me siento bien. Y como le dije a alguien, tú me pides y yo te doy 50 pesos. Si Dios me lo pone en mi corazón. La gloria de Dios, yo sé por qué Dios está hablando esto, pero no tengo que hablar. Si Dios lo pone en mi corazón, si tengo 50 pesos y Dios me dice, manda tanto, yo lo doy. Pero el que me pide, mira, había un evangelista, Héctor de la Cruz. Dice que hubo un predicador que llegó, ¡wow!, tremendo. Y predicó un mensaje brutal. Y de momento a final empezó a hablar de que el carro, el hotel y un montón de cosas. Y... Deme un segundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, déjame ponerle. Están llamando aquí, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y le dijo, él dijo, yo le iba a dar un cheque de 35 mil dólares por el mensaje. Yo lo tenía en mi corazón, dijo el evangelista. Pero como él pidió, saqué 500 dólares y se lo dio. ¿Vio la diferencia? Cuando Dios pone el querer como el acero, no es lo mismo que tú lo busques. Hay que vivir por fe, esperar que Dios lo ponga en el camino. Elías no le pedía a nadie. Elías, Dios le dijo, tú vas a tomar agua del río y los cuerpos te traían la carne. Estaba la carnecita asada y él bebía su... Y siempre estaba... A la viuda la hizo una generala vendiendo los cofres con aceite. Y no se murió. Dime un segundo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, aleluya, no estoy en contra porque yo entiendo que hay gasto. Yo soy una persona que sé. Si yo voy para Nueva York, yo tengo que echar gasolina. Ese no es el punto. El punto es que hay personas que estoy poniendo las experiencias mías. Que me han mandado hasta fotos de él chiquito en el suelo. Mira cómo estábamos, mira. ¿Sabes? Yo digo, Dios mío, pero ¿qué le pasa a estas personas? Hablan un evangelio que no es el de la Biblia. Porque la Biblia dice, mía es el oro y mía es la plata. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, si eso lo dice ahí, ¿por qué la gente está haciendo como un comercio? He visto personas que hasta los aceites disque ungidos, con champú ungido, las escobas volando. Tú sabes, todo es algo excesivo. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Pablo, el 6, y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Ansia. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia, el versículo 7. Y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien viene en el nombre de Jesús, tiene que Dios aprobarlo, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender por ahí. ¿Amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que yo puedo entender. ¿Amén? Entonces dice, entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de... Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Mire lo que estaba hablando al principio. Vio un hombre de la región de Macedonia que le rogaba. Eso es visión. Por tanto, venga usted a Macedonia y ayúden, ayúden, ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. ¿Amén? ¿Qué fue lo que dijimos? Que en un momento dado, Pablo quería ir a un lugar y se le pidió, ¿verdad? Y después Dios les dio una visión donde un hombre de Macedonia le decía, ayúdanos, ven. Él entendió que no era para Ponce, sino que era para ayuda. Vamos alabar a Dios. Vamos al versículo 11. Salimos de Troa de Embarco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó. Si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa y nos convenció. Quiero señalar. La Biblia dice que el que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños por cuanto es siervo del Señor, Dios lo bendecirá. O sea que en un momento dado alguien puede tocar la puerta de tu casa y te puede decir vengo en el nombre de Jesús. Si no viene en ese nombre, tú le dices no, no, Dios te bendiga o lo que sea o goodbye. Porque al que representan aquí los servidores que van por las calles, por las casas, tienen obligatoriamente que decir vengo en el nombre de Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo. El que habló del enviado fue Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿quién fue el que lo envió? Pero, acordémonos que Dios Padre entregó todo a su Hijo Jesús. Es como si, hermano, usted le dice al nene chiquito, hazte esto. Y el que te abra la puerta, tú lo bendices. Y el que no, échate para la olla y sacúdate del pie. En otras palabras, bueno, el juicio va a ser peor para esa casa. Porque no lo ha aceptado. ¿Amén? ¿Alguien tiene una pregunta, algo que abundar? ¿No? Ok. El 16 dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. ¿Quiero pararla ahí? Eso se llama un espíritu de adivinación. Cuando nos vamos al antiguo pasto, en el libro de Samuel dice, Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es un rebelde? Ay, ay, ay. Bueno, ahí me mira con sus ojos. Tranquilo, pastor, suave. Que aquí no tengo high. Aleluya. No, no. Canto. La rebelión es el no negarse al Señor. O sea, no obedecerlo. Vamos a ponerlo más sencillo. Dicen que como pecado de adivinación es la rebelión. La gente rebelde que hace lo que quiere. Se van a sus propias expensas. La Biblia enseña que se le venga un espíritu de adivinación. Es como lo hicieron de uno. Que cuando uno le dice, no vayas aquí, porque uno como madre presiente lo que le va a pasar. Y como no hace el caso, ¿qué le pasa? Algo le pasó. Le va a amar. Pero en este caso, este espíritu que estaba adentro de esta mujer, tenía el poder para hablarte lo que te iba a pasar. Entonces, llevaba varios días gritando, estos son hijos del Dios Altísimo. En tu versión tú lo puedes ver. Y aquí ya más o menos va a decir eso. Entonces dice también que como ídolos en idolatría es la obstinación. Que es una persona obstinada. Sencillo. Ese póster tiene negro. Y yo te digo, ¿verdad que este color de aquí es negro? Porque acuera. No, pastor, eso es blanco. Tú no ves que es blanco. Yo te digo, pero es que es negro. No, eso es blanco. Porque tú lo estás viendo mal. O por ejemplo, como hay personas. Coge la salida 19 y te sales a la derecha y ya llegas hasta el lugar. ¡No! Es la 30 que tiene que cogerte. Te vas a perder. Y tú sabes que la 19 es una persona obstinada que se ampara en lo que ella cree. Eso dice la Biblia. Entonces esta muchacha tenía ese espíritu. Y dice, mira lo que dice, que se anunciaba lo que sucedería en el futuro. Eso es un adivino. ¿Qué hacen los brujos? ¿Qué hacen los espiritistas? ¿Qué hacen los santeros? Cuando tú vas allí, esos son los espíritus que tienen de adivinación. Hay gente que llega y los mira y empieza a decirle, tú naciste esta larga. Cuidado, hay una persona que te está haciendo esto, aquello. Y empiezan a hablar de cosas y todos los bachean. ¿Por qué? Porque es el espíritu que opera en ellos. Pero no quiere decir que es de Dios. Entonces eso confunde el que no conoce la palabra. Y piensa que ellas tienen un espíritu bueno, pero en realidad es un espíritu de adivinación. Amén. Dice, de esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Porque le hablaba del futuro y cuánto iba a ganar. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente. Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. Y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Dios, ella estaba hablando lo que ellos iban a hacer. Ellos estaban callados y ella estaba dando voces por tres días. La muchacha hizo eso durante varios días. Aquí dice varios días. En la otra versión dice tres días. Hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado. La Biblia dice, airado, pero no pequéis. O sea, que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que en un momento dado, no que estén diciendo enójate, pero puede ser que uno se enoje por alguna circunstancia. Aquí la Biblia dice, en esta versión, que Pablo estaba enojado por la conducta de este espíritu. En esta mujer que anunciaba quiénes eran ellos. Él se dio cuenta porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y miren otra cosa que pasó ahí. Aquí dice que eran varios días, ¿verdad? Que ya venían gritando lo mismo. El Señor no las aprendió el primer día. El Señor fue paciente y Dios sabe todas las cosas. Él sabía que había un espíritu jaro ahí, pero se quedó callado en Pablo. Pero llegó un momento dado que la ira de Jehová fue manifestada a través del apóstol. Y dice que, dice que, en el, eh, dice que estaba muy enojado. Le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesús Cristo. Aquí es que está el poder. Es en el nombre de Jesús que se van fuera los demonios y se sanan los enfermos. Te ordeno que salgas de esta muchacha. Quiero que aprendan algo. Los que me están escuchando por las radios y la iglesia que está aquí. Hay que tener cuidado con las palabras que se enseñan hoy. Porque hoy hay gente que no practican esto. ¿Por qué? Porque no lo creen. No todos los talentos son iguales. No todos los dones son los mismos. Pero Dios le dio a la iglesia poder. Alguien tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, cuando un demonio se manifiesta, o hay una enfermedad tormentando, o hay un problema en una persona. El que tiene el Espíritu Santo, el que ha aceptado a Jesús, se ha bautizado. Tiene la autoridad de Dios por la palabra de reprender males. Por favor, si usted está enfermo, enferma, no permita que le diga, vete a la farmacia y cómprate un pote de medicina o vete al doctor. Amén. Yo no estoy diciendo que Dios no use estos instrumentos para hacer algo, un milagro, etc. Pero la Biblia dice que es en el nombre de Jesús. Pablo le dijo, en el, míralo ahí lo dice, en el nombre de Jesús. Y hay gente que dice, no, pero Pablo era Pablo, estaba plantado. Yo he visto personas que Dios los usa. El varón que viene para acá Dios los usa tremendo. Y el profeta de Joshua fue a México y había más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas en un coliseo. Y tú sabes cómo las traían. Sí, él no acepta propina. Propina yo. Ofrenda de nadie. Él dice, yo voy con mi dinero y miro con mi dinero. Y le voy a decir algo. También saca y le da a los pobres. Como los apóstoles. La gloria es del Señor. Pero usted tiene que ver ese video en YouTube. Tiri y Joshua en México, una cruzada. Le traían la gente de 5 en 5 desde las gradas. Y habían como 300 personas allí siendo libertad. Todo eso. Las mueras de plata, de oro. Yo nunca tenía su pasaporte. Y nosotros lo sacamos porque vamos a ir para allá. Guau. Mi esposa quiere ir. Ajá. Quiero decir algo por el de enero. A veces la gente espera que vengan y están. Vengan acá. Estos hermanos del Señor. Por su milagro. Espera. Entonces si nunca ven a esta persona. Nunca van a recibir su milagro. Y lo que no saben es que la opción que tiene él, la tiene tú, la tiene él. La puede tener. Hasta este de tú. Sí. Te voy a contar algo. Amén. Sí. No sé si es que estamos aquí. Ok. Es decir, como 3 años y me dijo, a 4. A mi lado, una hija. Daría no picaron de cáncer en el U. ¿Cómo se lo descubrieron? Que ella se sintió bien mal en su casa. Bien mal, bien mal, bien mal. El que era su esposo me llama y me dice. Yo quiero que tú me despermito. Vaya a coger por el pelo a tu hija. Ellos no le sirven al Señor. Y llevarla al hospital. Porque está de cama. No quiere ir a la esposa y te la va a estar tomando pastillas. Y yo le dije a ti, en mi repiso. Sácala por el pelo y llévala al hospital. Porque yo la dejé a Rosana en nombre de su mamá. Le dije, por servicio. Él se fue a la casa. Entró dentro de la casa, la levantó de la cama, la arregló un poquito, y la monta en el gas y se la llevó. Estas muchachas se estaban viendo. Hablamos como, tenía como 8 o 10 de hemoglobina. Como cuando le hacen pruebas y todo, le dicen. Le hicieron un levecafe porque ella llevaba un mes sangrando. Es un medio. ¿Qué ocurre? Le hicieron la prueba de cáncer y salió sospechosa, integrada. Le hicieron otra prueba. Pero ya la segunda se me hicieron en la oficina del doctor. Y ella no le dijo nada más que se quedó callada. Y lo que hacía era llorar. Y yo le dije, vete a la oficina. Y tú le vas a decir a la secretaria, tú me vas a donde me hagan años y ella te va a decir. Pero no, vete que te va a decir. Y él fue creyendo en mi palabra. Y la muchacha le dijo, sí, ya saben. Y le van a hacer una nueva prueba porque quieren saber si le van a sacar todo o solamente le van a aportar un dedo. Ese domingo, él me llamó a temprano. Antes de yo entrar a la iglesia, yo estaba ya pasando por una circulación porque mi hija mayor me había dicho que se iba a parar a morir. Y yo tenía con los nietos, con la grandecita de 100 años y el bebecito, venía ya para dos años. Y a mí me rompió el corazón cuando él dijo que no iba a quitar a los niños. Y él me llamó ese domingo y yo subiendo a la escala y me dice, ella sí tiene más. Y la próxima cita está la otra. Amén. Yo le dije, en el nombre del Señor, no llore ni nada. ¿Qué fue hace poco? Hace como cuatro años atrás. Chocé con mi pastora, en el que nos eran los pastores, ella y nosotros los pastores asociados. Y ella me dice, ¿qué le pasa? Y ella me dice, ¿qué quiero poner noticias en otra? Le digo yo, mi hija se va, pero acabo de decir el bien. Y ahora la otra salió con mi alma. Y ella me dice, ¿qué tiene fe? Yo le dije, sí. Y la declaré también. Le dijo, ya está. Y me tiré a llorar y ahora. Exactamente. Cuando le volvieron a hacer la última prueba para servir, no había nada en ese bordeón. Nada había. Así que lo que hay que tener es fe. Fe. ¿Usted cree que Dios lo hace? Él lo va a hacer. Lo que hay que tener es fe. Amén. Gracias, pastor, por su bien. No, a mí, gloria a Dios. Es bueno dar testimonio. Porque la iglesia verdadera es basada en obras, milagros, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Yo voy a decirlo. Yo lo he intentado. Me he dado una joga ahí que... Más sin embargo, era la madrugada. Y Jesús venía como si estuviera caminando en el moro por encima del mar, por la pasarela. Ahora, yo siempre he creído esto. La Biblia dice que el cielo, el cielo, en el cielo hay el mar de cristal. Calles de oro y qué? Mal de cristal. Yo creo que Jesús decía, como estoy caminando aquí, caminando en el cielo. Porque lo que está diciendo es que, mira, yo lo me hundo, es como si el mar sea cristalino. ¿Entienden? No sé si me siguen. Entonces, Pedro dice, es un fantán. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira, Dios, un fantasma! ¿Qué es eso que está caminando por allá? Yo no sé si ustedes se acuerdan del Sabana Grande, cuando apareció este... Que apareció hoy que Jesús y le habló a unos jóvenes hace muchos años atrás. Como para el 60, 70. Que entonces lo que hicieron fue que comercializaron Sabana Grande. Ahora es el Pozo de la Virgen. Pero en realidad, ahí no había nada. Se le apareció el Señor y hubo unos muchachos que testificaron. ¿En Puerto Rico? Sí, en Sabana Grande, para los años 60. Búscalo, el comienzo del Pozo de la Virgen. Porque eso lo cambiaron. Cuando esos muchachos hablaron con Jesús ahí. Fue como un ángel que se le apareció, pero fue el mismo Cristo. Dice que la gente que estaban así, todos con muletas y todo eso, por la fe, fueron ahí a ver ese ángel y soltaban las muletas. Y ellos tienen una caseta allí. Yo no sé si todavía está, pero yo llegué a ir, porque como en casa eran católicos, cuando yo fui, ahí había sillas y ruedas. Tú sabes esos zapatos que les ponen a los ángeles para endezarles los pies. Eso estaba ahí. Y unas muletas. Había de todo en una casa de gente que lo había entregado, que habían sido sanos ahí en el Pozo. Entonces se metió a la iglesia católica y puso una virgen que llegaba hacia el cielo. Y empezaron a comercializar con crucifijo y todo, y se acabaron los mirados. Yo no tengo testimonio, eso fue ahora, cuando se acabaron las clases. Él se iba a colgar de grado, no a colgar, sino de grado. Sí, sí, sí. Y qué pasa, que cuando la maestra, ya faltan dos manos para acá, para que avance. Y la maestra me lo dijo, no, vamos a ir a la mujer, para el summer school, lo que sé y qué. Y yo empecé a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, pero a hablar, de verdad, ahí de rodillas como madre. Me pude creer que en menos de un mes, casi una cabeza de la casa, cambió todo. Si no, se me hubiera acordado. Para que tú veas. Es que quiero hablarles algo. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, el libro de los hechos es bien importante. La gente siempre, todo en los salmos. No es que lo dejen a un lado. Yo no tengo nada en contra del siervo David y de los salmos, porque todo es palabra de Dios. Es que usted necesita fe. Y la fe, usted la encuentra en el libro de los hechos, en el libro de Hebreo. Ahí están palabras. Ahora, o sea, David también, en el libro de David, hay palabras de inspiración de fe. Pero aquí usted ve cómo pasaron cosas donde un ser humano como usted y yo fue usado para hacer cosas sobrenaturales. Por causa de la fe, ¿en quién? En el Jesucristo. Y el que estaba con ellos era el mismo Cristo manifestado como un ángel. Porque él es el principio y el fin. Dice aquí, al instante el Espíritu salió de ella. O sea, una vez Pablo habló de esa palabra, se fue. Pero los dueños de la muchacha, al ver que les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Sila ante las autoridades en la plaza principal. Allí le dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Se formó el problema. Ahora sí se metió el diablo. Porque estaban las autoridades. Y porque, León, bueno, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, poderes, autoridades, gobernantes en las regiones celestes. ¿Y dónde se entronan estos espíritus? En los gobernantes de la tierra. ¿Cómo así? Bueno, si usted ve en la historia de Israel, vamos más al frente. Cuando Jesús nació, ¿quién era el que lo quería matar? ¿No era Herodes? Pero es que cuando usted profundiza el espíritu que tenía Herodes, ¿cuál era? El mismo diablo. Voy más allá, aguántalo, aguántalo ahí. Cuando Jesús, Mateo capítulo 4, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás se le presentó a él cuando tuvo hambre. Porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y cuando tuvo hambre, después de los 40 días, dice que lo tentó tres veces. Y número uno le dijo, si tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en el pan y cómela. Jesús lo reprendió. Después lo llevó al pináculo. Le dijo, tírate abajo hasta estos ángeles que comentarás. Y después lo llevó al monte alto y le dijo, todos estos reinos, aquí es donde los quiero llevar. Que nosotros podemos tener todo, pero cuando la presidencia. Amén. Pero miren esto, aquí es donde los quiero llevar. Él le muestra a todos los reinos y le dice, todo esto se me ha sido entregado, se lo doy a quien yo quiera. Hay que tener cuidado con lo que uno anhela también. ¿Por qué? Porque ahí están las riquezas. Y la Biblia dice, bueno, yo creo, los ricos no se van a perder, porque si dan a los pobres, se salvan. Ajá. Pero hay que tener cuidado, no ponerle la confianza a la riqueza, como dice Pablo, porque ellas cogerán alas y se irán volando. Y son pasajeras. Es vanidad. De vanidades. Todo bajo el sol. Porque, ¿cómo es así, Leone? Bueno, mira la hora ahora. Y mañana, cuando tú vengas a abrir los ojos a las 10 de la mañana, en este momento habrá pasado. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, dice que enseñan costumbre, el 21, que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. Ahí está el diablo metido en el gobierno. Es una autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Satanás dice, todo esto me fue entregado, reino, trozo y potestades. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y se mete en la gente que está puesta ahí. Él es el que gobierna. ¿Qué pasa? Que está vencido por la sangre de Jesús. 22. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. ¿Quién lo atacó? La gente. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y lo golpearan en la espalda. Después de golpearlo bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilaran muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y los sujetó a los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. Miren lo que ellos pasaron. Tremenda pela. Les golpearon las espaldas. Los metieron presos. Todos sangrados. Todos fastidiados. Ellos no se pusieron a llorar. Y no estoy en contra de clamar en gemir. No, porque hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que ellos empezaron a orar y después a dar cánticos espirituales. O sea, adorar a Dios. Y dice que los presos los escuchaban. Dice que de repente, escuche, los de repente de Dios, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las caderas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó. No te mates. Todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Escucha, Iris, lo que te dije ahorita de que si creyeres en tu corazón. Esto es similar. Mira lo que dice. Dice, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Aguanta. Pusimos la emergencia. Sí, porque todo el mundo le pone, le quita. No, pero si tú haces esto, te pierdes. Mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Él le pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron. Pablo y Silas, cuando dice ellos, estaban a la par, hablando a la vez. Estaban a la vez. Dos personas hablando lo mismo, a la misma par. Cree en el Señor Jesús. Y tú y tu familia se salvarán. Ahí no dice más nada. Dice algo más ahí. Dice, cree en el Señor Jesús. Y tú y tu familia se salvarán. Amén. Claro está. Que no es tu mujer. Porque no podemos creer a Dios. Ah, como cree en Jesús. Me voy a matar a la policía, a hacer cosas malas. No. Lo que quiere decir es que cuando tú empiezas a apartarte del mal, tú sigues creyendo. Y esa fe te va a seguir apartando, apartando. Y cuando llegue el momento, Dios te va a salvar. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Dice el 32. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Voy a aguantar ahí. Hoy en día hay un problema con los bautismos. Tienes que estar seis meses. Yo he escuchado personas que le han dicho a personas. Tienes que estar seis años sentados ahí para poderte bautizar. He escuchado testimonios. Entonces, la Biblia no dice nada de clase. Ahí hablo de clase. Ahí no hablo de clase. Espérate, espérate. Aguántalo. Mira lo que dice. Cuando él dijo, ¿qué tengo que hacer? Para ser salvo. Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número uno. El primer paso es creer. Ahí no te dice, coge unas clases de bautismo por dos años, cinco años, seis meses. Y después baja a las aguas. Aleluya. Buena gente. Atienda. Gloria a Dios. Miren la idea. Ok, yo no estoy en desacuerdo con que gente aprenda. Está bien. Pero hay cargas que el hombre le pone a las pobres ovejas que ellos ni las pueden cargar. Yo he escuchado testimonios. Gente me ha dicho, chacho, la pastora me dijo que tengo que estar un año por lo menos para coger las clases. Y entonces ella aprueba a ver si yo puedo bautizarme. Y yo digo, contra, pero es que la pastora no te va a llevar al cielo. La pastora no murió por ti. El pastor no murió por ti. Fue Jesucristo. Yo, mira hermano, cuando yo oigo algo así, automáticamente ese pastor o esa pastora o ese evangelista está descualificado. 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 Porque es que si Pablo no lo dijo, ¿quién rayo es la gente de hoy en día para decir hay que hacerlo así? Ni tan sola bajaya, siento la gloria de Dios. Ni tan siquiera pueden aguantar un bofetón bien dado. Sí, porque cualquiera se le levanta y se ponen a pelear. Más y que en palco, Pablo cogió fuente por todos los palos, preso y dijo algo. Alabó a Dios. Entonces, si la Biblia no detiene a nadie, ser salvo, ¿por qué alguien lo hace? Yo me gustaría que hoy me siento mal o bien, pero para el tiempo del Señor daban clasesitas de... No daban nada de eso. No, 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 de instituto y instituto. No daban nada de eso. Eso es cosa de hombre. Dinero, y vale 300 y 500 pesos. Bien. Juga el primer año. Pero va a tomar límite cuando el bandista. Él no cogió clases. Eso es lo que... Y mira que se le va ofreciendo la llegada del Mesías y va bautizando... Si Negrón nos está oyendo, nos está gozando. Sí. Porque él... 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 No, él es fuerte para él. Él reprende eso. Eso de... ¡Los encolpatados y muchos libros! No. ¿Sabes? El traje no te salva. Ya. Ahora mismo. El conocimiento bueno, pero más es el espíritu. Oye... Yo no sé. Entonces, lo que incomoda es la posición que ellos se toman. Hoy en día están usando los institutos... Hoy en día usan los institutos como una escala para... Como la escuela, el primer grado de ese grado y llegan a Mastorio. ¿What? Yo conozco a una persona... Y tú puedes... Permiso, mi amor. Y tú puedes que todo lo mal en la iglesia y en la iglesia no profena porque no tiene el llamado de enseñanza. Yo conozco a Mastorio, que es para el instituto de filosofía. Entonces, yo todo... Y al final, él está dando un preexamen. Y hay una pregunta. Y ese fue donde el maestro le dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo no voy a negar. Yo no voy a negar a Jesús. Y él me dice, pero tienes que consertar, porque si no, no vas a pasar el examen. Y él le dijo, no sabe que hasta aquí viene. Y él le dijo, no voy a negar a Jesús, no voy a negar a Jesús. Y tú ves, hoy en día, muchos factores lo que hablan son como cositas... Trápanle el evangelio como suave. Mira, el evangelio del Señor es la verdad. Abre la verdad. Diga que ese tipo viene. Dejen de mentir para que salgan a la iglesia. No. El ser humano, las ovejas tienen que saber la verdad. No le disfracen tanto el evangelio. Abre la verdad como tiene que ser. Miren lo que sigue diciendo ahí. Miren esto. El carcelero, el 34, los llevó de nuevo a su casa y decidió de comer. Y él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Hermano, mi gente, mi familia, es creer en Dios. La salvación es creer en Cristo. Y se acabó. Ahí está la hermana Nancy que bota fuego. ¡Santo! ¡Aleluya! Siento la gloria de Dios. Tengo que decirlo. La hermana Nancy Vitalia, le doy la gloria a Dios por ella porque siempre han estado orando. Pastor para aquí, pastor para allá. Y han sido de gran ayuda, aunque de menos. Sí, las hermanas de las que están allá en la iglesia. Ah, mira que ir y les manda saludos. Gloria al nombre de Jesús. Nos gozamos. Es que es verdad, hermano. ¿Cuánto estorbo para que la gente llegue a Cristo? ¿Cuánta palabrería? Si el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios, decía Pablo. Sencillo. Lo que hay que hacer es decirle a la gente que cree en el Señor de Jesús y será salvo de tu casa. El mejor estudio que hay para aprender está en la salida de tu vida. Mira, se está gozando la hermana. ¡Aleluya! ¡Alto! ¡Qué bendición, gloria a Dios! Amén, amén. ¡Gloria a Dios! Dice que Dios bendiga. Ok, el 35 dice, por la mañana, los jueces enviaron a los guardias a decirle al carcerero que dejara libre a Pablo y a Sila. El carcerero le dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Pero Pablo les dijo a los guardias, no somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan, nosotros, perdón, somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieran en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nada se dé cuenta. Pues no, no nos iremos que vengan ellos mismos a sacarnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo, Pablo! ¡No estaba fácil! Quiero que entiendan algo. El evangelio no es nada más para el que está en la calle. El evangelio se entiende al gobierno. Ese es otro problema que no se ve hoy en día. Mucho altar y mucho templo y la gente no se ve afuera. Y hermano, le voy a ser honesto. Le voy a ser honesto. Yo le dije al Señor unas cuantas cosas, dentro de esas le dije eso. Yo no necesito estar en cuatro paredes. Llévame, sácame de aquí y méteme donde yo tenga que estar aunque me maten. Porque es necesario. Donald Trump necesita vivir de Jesús. Y gloria a Dios por todos los pastores que hay ahí. Los senadores. Abogados. Gente. Yo he estado en el carro y el Espíritu Santo ha hablado por mi boca y le ha hablado a la palabra. Exacto. Pero como quiera Dios es el mismo. ¿Ves? Y hay que orar al Señor. Porque yo lo digo porque hay personas que todo es el templo. El templo. El templo. Y Jesús lo que le dijo a ellos fue. Cuando le dijo. ¡Wow, Señor! ¡Mira el templo! ¡Qué grande! ¿Sabes? ¡Mira esas piedras! ¡Mira el oro! Eso fue lo que construyó Salomón y David. Y él le dijo. ¿Ves este templo? De cierto, de cierto te digo. Que no quedará pierna sobre pierna que no sea acabada. Estaba hablando de él. Pero a la misma vez estaba hablando en otra forma. Porque estaba hablando del juicio que venía a Jerusalén. Y que iban a destrozar todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que estamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo no tengo una pregunta. Pero si quiero. Abundar. Amén. Para que Dios se nos confunda. Por eso también. Cuando se instruyó el cielo. Quisieron que apunta. Hicieron doctores, maestros. ¿Por qué? Porque él dijo sí. Y predicar. Pero tú no puedes coger un pastor de una iglesia. Que tiene una congregación de 50 gente. Y está sacándolo. Todos los meses que vaya a llevar palabras. Porque está en manos de la iglesia. Como único señor. Debe de sacar un pastor. Verá. Yo voy a encontrar lo que quieras. Yo voy a encontrar lo que quieras. Yo voy a encontrar lo que quieras. Sáquese pastores. Que él sí necesite. Que esa persona vaya precisamente a llevar las palabras. Pero un pastor de iglesia. Si debe estar con su rebaño. Si el pastor tiene un copastor. Que sea copastor. ¿Verdad? O si el pastor sale. Puede dejar al copastor. O viceversa. El copastor sale. Y es preparado para trabajar con el pueblo. Ahora quiero añadir algo. De lo que estaban hablando. De lo del chiquillo. O sea. Que usted sabe. O sea. Como le escribió. A que hay mucha gente. Que tiene que ir. Porque deja de ir a él. Y el cielo. Y yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir correctamente. Yo no conocí al pastor hasta ese día. Y créeme. Que yo me quedé de asombrar. Y él no es un chiquillo. Ya tú sabes. Un José negro. O sea. Si me oyes. Lo que pasa es que tú no sabes. Él es una mente. Que sepas tú. Que el pastor está ahí conectado. A la mano. Yo le tomo a decir una cosa. El mensaje que dio. Me dio a través de él. Me dejó bien mi patada. Que hasta después yo le cogí el nombre. Y le digo. Mira el pastor. Que usted tiene que coordinar a por aquí. ¿Sabes? Allá para coordinarlo. Con ese coordinador. Ese coordinador. A la derecha. Y se ha coordinado. A la de León. Que el pastor no lo puede decir. Ya lo lo conoces. Sabes. No lo tengo. Y. Y yo lo que le digo. No está. Porque como usted dijo. Como usa. A ti. Y yo. A él lo usó. Para hablar. Ni a mí. A ti. Y todas las veces nos quedamos. Bueno. Estaba con la ley. Y yo. No. Ya había una señora. Tú no viste la señora que estaba enferma. Que por el espíritu yo la señalé. Y ella le dije. Levanta las manos. Que ahí viene la opción que te sana. Empezó a llorar. Sí. Ella empezó a llorar. Y lloró. Y se puso bien colorada. Con la mano arriba. Y yo dije. Ya se fue lo que te haces. Sorry a Dios. Exacto. No. Y pienso. Se confunde. No. Y pienso que es tiempo de que la iglesia crezca. Ya. De que hay maestros que en cada iglesia se desarrollen personas con estos dones. Que los anhelen. Porque es como ustedes dicen. Para qué hay que mandar a buscar a un chino por allá. Si aquí hay 40 miembros. Entonces la gente está entrando así. ¿Y qué pasa? O sea que aquel es uno del espacio y los de aquí son de la tierra. No. La Biblia dice. Que anhelemos los dones. Que anhelemos los dones. Que anhelemos los milagros. Que anhelemos todas esas cosas. Que anhelemos los dones. Que anhelemos las tres o cuatro. Tiene que ser. Tiene que ser. Lo que pasa es que también hay otra cosa. Y que también tú tienes que tener visión espiritual para tu vida después de esa persona. Yo pienso también que la persona. Por ejemplo. Individualmente. Por ejemplo. Tu hermano. Tú te metes en tu cuarto. Y empiezas a orar. Y sientes que por ejemplo. Leíste algo. Viste algo en un predicador. Vamos a poner el don de ciencia. Que es el más que la gente quiere. Porque le habla fecha de nacimiento. Le habla futuro. Etcétera. El don de ciencia y profecía. Es lo más que la gente hoy en día anhela. Vamos a poner que tú estás en el cuarto. Y tú quieres ser una profeta. Pues ya con creerlo. La Biblia dice que el que cree en un profeta. Recibe el don de profeta. Ese anhelo. Es lo que Pablo habla en la palabra. Lo que pasa es que el pueblo perece. Es por causa de conocimiento. El conocimiento está en la Biblia. Hay que comer Biblia. Hay que orar. Hay que ayunar. Hay que vigilar. Amén. Para que Dios. Cuando uno clama. Señor. Estoy aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Dios sabe lo que ya tú tienes adentro. Ese deseo. Entonces. ¿Qué pasa? Empieza a manifestarse en tu vida. Cuando hablas con alguien. De momento le dice. De momento. De momento le dice. Mira. Tal día. Así te dice el Señor. Te hicieron esto. Aquello. O te hicieron un examen. O vas para el doctor. Esos dones. Eso lo da el Espíritu Santo. Él es el que los opera. Pero la Biblia dice. Por eso Jesús dice. He activos. He dado poder y autoridad. Para hollar. Hollar es pisar. Serpientes y escorpiones. Y beberán cosas malignas. Y no le hará daño. O sea. Que el mismo Cristo. El Espíritu Santo. Es el que reparte los dones a la iglesia. Como Él quiere. Pero la iglesia. Tiene que estar en el Evangelio. Pero la iglesia de hoy en día. En muchos lugares. En los que te predican. Es Moisés y las cabras. Todo el tiempo están en el monte. Con las apestosas cabras esas. Suelte la cabra hermano. Alábalo si puede. No es tiempo de hablar de cabros. Y de monte. Y de pues que si Elías. Mira hermano. Saque un mensaje. Pero véntase en el Evangelio. Cuanto jalaba la gloria de Dios. Estuviera G.J. Ávila. Estuviera gozándose. Estuviera prendido un juego. Porque. A G.J. No le gusta. A G.J. No le gusta. La gente que habla mucho. Y todo el tiempo es. Eh. Eh. Es José en el paraíso. En el castillo. Y entonces la gente enferma. Aceptada ahí. Oyendo las mismas historias. De poner una y otra vez. Una y otra vez. Y quién es el que va a operar el don de esa vida. Porque la hermanita se está poniendo. No es fácil. Hay que ganar el plan triple S. Y mandar un bolguer. No es más nada. Entonces cosas así. Hermano. Yo. 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 Me desmotivo. Porque yo digo. ¿Qué pasa con el Evangelio? Y tú puedes ver que hay personas que no predican el Evangelio. Porque no creen. Y entonces le da miedo. He escuchado personas. Hablando del poder de Dios. Pero en ellos no se van a ir a estar. Entonces yo digo. ¿Para qué tú lo vas a enseñar? Si tú no lo crees. No. Es que. Hermana. No. Sí. Yo necesito personas. Que yo les he dicho. Llame el bastón. Que está sano. Y tú lo vayas. Yo tengo el bastón. Y tienen el cheque del segundo. Si sea de aquí en la cabeza. Por favor. Yo. Yo prefiero. Un cheque de 700 pesos. Cuando Cristo me puede dar una vida nueva. Sin bastón. Sin ningún tipo de problema. A mí no me quieren aquí. En muchas iglesias. Porque cuando yo entro por la puerta. Lo primero que digo. Que los que hacen trampa. No entraran al reino de los cielos. Y el desde el pasto. Muchos pastores. De los altares. Hasta el diácono. En el que entró el luz. Todos están envueltos en la misma mafia. Alábalo si puede. Aquí en Potoque. Aquí se hacen tatuajes. Aquí hacen de todo. Aquí la iglesia está patada arriba. Y no. Y no puede. Mira. Sí. Aquí es un bikini contest. Vas para la playa. Y tú ves. La pastora está. Como Dayanara. Y el pastor se crea callar. Alábalo si puede. Entonces. Vas a otro lado. Y la pastora está todo el tiempo. Ojo. 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 Mañana tengo cita. La cita. Suelta la penita. Cita. Vamos a. Mire. Yo. Yo lo voy a decir. A mí no importa que te maten. El hermano José Negro. Yo lo trajo aquí. Para sanar la fe. Amén. Para libertar. Aquí hay nombres de iglesia. Por todos lados hay una iglesia. Y tú vas allá. Y desde la pastora hasta el último. Estás enfermo. Toda la semana. Entonces. No trabajas. Hay que venir mañana. Hay que venir. No tienen empleo. No tienen dones. No tienen nada. Entonces. Mira esto. Dios trae a José Negrón. Y sabe que. He escuchado pastora. Que me dicen cancelo. No. No podemos. Porque saben. Que la primera que va para el suelo. Es la pastora. Alábalo. Todos pueden alábalo a Dios. Dios me guarde. Porque. El que crea estar firme. Viene que no caiga. Pero. Yo sé. Que yo me voy a mantener en café. Porque. Ok. Yo puedo usar un doctor. Yo no estoy en contra. Pero usted sabe lo que es. Yo era por un hombre aquí. Agájate ahora. No te vaya a caer. Ay. Suéltalo. Suéltalo. Estaba allá atrás. Tenía una cosa. Tenía una cosa en una pata. Y le digo. Hermano. El señor lo quiere sanar. Sí. Venía ahí. Haciéndose. Y yo con todo ese fuego. Con el deseo. Uy. La gloria a Dios. Mi mente de Cristo. Por o por él. Estamos ahí. No. Estaba la iglesia llena. Cuando termina el culto. Se me pega al lado. Y me dice. Pastor. Perdóname. ¿Por qué? Yo cancelé esa oración. Porque. ¿Qué te pudo de maldita la paja? Ay. Dios mío. ¿Cuánto puede calabar a Dios? Para que la gente. Yo no me voy a callar. Es que la gente tiene que saber. La gente tiene que saber. ¿Qué es Rhode Island? Rhode Island no es como lo ven. Ahí tú ves los cristianos. Con mucho Dios te bendiga. Pero cuando tú le dices. Mira. Había una hermana que le dije. Salimos de un culto explosivo. Estaba. Que volaba por los aires. Hermana. ¿Cómo estás? Santo. Siento el fuego. Ay. Ay. Me quemo. Y cuando le dije. Mañana te voy a buscar. Para ir a hacer esto. Vamos al hospital. Ay. Barón. Es que tengo la cita con el doctor. Porque tengo. Tú sabes. El escesal. Y todo eso. Que me está trabajando. El huelfea. Y yo la miré. El escesal. Oh. Que tú le vas a dar testimonio al doctor. Que son los Jesucristo sanas. Me colgó. Alábalo. Ay. 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 El justo por la fe vivirá. Todo es dinero. Entonces. Voy a decir algo. Si cualquiera cae en adultero. En publicación. Lo apedrían. Pero esto no lo puede decir. ¿Sabes qué me han dicho a mí? Leonel. No te van a dejar entrar a las iglesias. Porque tú no puedes hablar de. De. Cesar. Seguro social. Tú no puedes hablar de huelfea. Tú no puedes hablar de. Hasta. Ángel. La gente. 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 Si para que. Así. La otra vez. Tenía dos o tres pelos en la cara. Hicieron una oración por mí. Por poco más janca en el cuello. Con todo. Porque tenéis que barba. Alábalo. Cuatro cosas. Dice el 38. Está acosándote ahí Nancy. Alábalo. Aleluya. Los guardias fueron. Y les contaron todo eso. A los jueces. Al oír los jueces. Que Pablo y Siras. Eran ciudadanos romanos. Se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Los sacaron de la casa. Y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel. Se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia. Y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. El punto que nos está hablando aquí la Biblia. Es confiar en Jesús. Y ahí. A nadie le gusta esto que acabo de decir. Pero entonces tú no puedes confiar en Jesús. Que tú no lo ves. Que no lo has visto. Que solamente oyes de él. Arraigado a cosas del mundo. Porque entonces. ¿Qué va a pasar el día que Dios diga. Ahora te voy a llevar. Se muere la persona. Se pierde. Porque no tiene su fe cimentada Jesús. Y lo digo no para hacerle daño a nadie. Es para que todo el mundo. Empiece a crear conciencia. Y a decir. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Y servir a Jehová. Es confiar en su hijo Jesús. Yo le bendiga. A su nombre sea la gloria. Vamos a ponerlo de pie. Nos gozamos. ¿Alguien quiere abundar algo? ¿La pastora o la hermana? Ahí está. Suéltalo. Ay, ay, ay. Dios mío. Estarán dos o tres diciendo. ¿De dónde esa hermana? Vamos a buscarle Facebook. Para peredrearla. Tengo que ir. Para cogerte. Te cogen el Messenger. Y te mandan piel a tus colores. Y la idea. Malaquía. Se va a ir para Malaquía. Escucha. El domingo lo digo. El domingo. Malaquía. Malaquía. Y ella decía que había un varón en la iglesia. Que todos los domingos decía Malaquía 3. Todos los domingos. O sea, le había que cansar con el maldito Malaquía. Él le tocaba solo la palabra de los días. Y todos los domingos el maldito leía Malaquía 3. O sea, el maldito. Entonces es Malaquía 3. Y eso dije yo. Oíste. Decía. Que estaba ahí que cansar con el maldito Malaquía. Aleluya. Dios mío. Entonces yo voy a estar quejando bien. Señor. Pero hay más palabras. Y bueno, bueno que me paro. Está quejando. ¿Sabes qué? Voy a cerrar con esto. La gente tiene un tabú en la iglesia. Sí. Hay cosas. Hasta del matrimonio que no se atreven a hablarlo. ¿Sabes? Hay que ser libre. Libre en el espíritu. Hay mucho. Hay que ser libre. Mírate esto. Y yo seguí peleando con el Señor por tantas palabras y tantas palabras. Mi pastor me dijo. Hernán, prepárese que el domingo dan las palabras de los días. Y yo dije, porque yo. Y el Señor me dijo que te dijera que tú daba las palabras. Y yo miro el bajito. Y yo decía en mi cuarto. Señor, eso me pasa por el bocón. Por estar peleando. Y me puse a leer la Biblia que dice que atrás es un versículo que impacte. No hay palabras que impacte. Pero así. Cuando pasé al frente. Y leí. Yo leí. Y 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 eso quedó impactado. El grupo de gente quedó hecho. Y tú le enseñé a esta gente. Mira cómo esa mujer pide que le dio esas palabras. A quien nunca sabía leí todo eso. Y le dijo. Es el Señor. No soy yo. Es el Señor. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, voy a terminar con esto. Gloria al nombre de Jesús. Espero que se hayan gozado. Tengo muchos enemigos terrenales por causa de estas palabras. Pero, 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 pero. Es mejor, me dijo el Señor. Que tú tengas enemigos allá en la tierra. A que tú tengas amigos allá y me tengas de enemigo a mí. Vamos a cerrar los ojos. Pastora, cierre con oración. Gloria a Dios. Gracias. Te adoro, Cristo. Recibe la bendición a cada uno de los que están escuchándonos por las radios de esta hora. Derrama tu unción. Que se atrevan. Anda, bá, salo, jabá, puma. Fatú, ni más, tolí, gení, ma, guá. Que se atrevan a hablar tu palabra como esta. Hacerte fieles, Padre. Reforzarse y sea un pecado. Perdónalo, perdónanos, Señor. Somos pecadores. La gloria es tuya. Límpianos. Límpia nuestro corazón. Y ayúdanos a seguir siendo tu fiel. Predicando el evangelio de Jesucristo y de salvación. Liberta, sana, rentaura. Rompe las caderas en el nombre de Jesús. Gracias. La gloria es tuya por hacer. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los cual le comparte. Para adelante y para el cielo.